Mi salsa te llama Me levanto por la mañana, empiezo mi día a guarachar Escuchando la sabrosura de mi ritmo tropical Este ritmo que me deleita, este ritmo que yo me gozo Este ritmo de tumba y clave es la salsa que aquí te toco y por eso Mi salsa te llama, mi salsa te llama, te llama a ti bailador Mi salsa te llama, mi salsa te llama A ti te llama, mi bailador, mi salsa te llama Con el masacote de este mi ritmo y la sabiduría del bailador El matrimonio de clave y tumba son elementos del sabor Este ritmo que me deleita, este ritmo que yo me gozo Este ritmo de tumba y clave es la salsa que aquí te toco y por eso Mi salsa te llama, mi salsa te llama, te llama a ti bailador Mi salsa te llama, mi salsa te llama Mi salsa te llama, mi salsa te llama Mi salsa te llama, bailador, mi salsa te llama Ritmo, ritmo, tambor, tambor y flores, baila sin pena y con mucha maña Mi salsa te llama, bailador, mi salsa te llama Nadie, nadie se queda sin bailar, saca a tu pareja que aquí se baila Mi salsa te llama, bailador, mi salsa te llama Enciende la pista, bailador, que aquí nos madrugamos hasta mañana Replique David Que rico Serés La fiera Rumbo a la pista, bailador, a pulso de clave y tambor Soy morena, llevo en la sangre la clave y rumba, yo soy la fiera del sabor Rumbo a la pista, bailador, a pulso de clave y tambor Baila, 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 bailador A pulso de clave y tambor Paraná, Venezuela, Perú, a pulso de clave y tambor Colombia, México, Uruguay, Santo Domingo, Puerto Rico, a pulso de clave y tambor A pulso de clave y tambor ¡Histeria! ¡Uh! A pulso de clave y tambor Échate la pista, bailador A pulso de clave y tambor A pulso de clave, del sentimiento y del corazón A pulso de clave y tambor La estrella finca con el masacote que traigo yo A pulso de clave y tambor A pulso, bailando uno, bailando A pulso de clave y tambor ¡Fiesta! You didn't know I could do that, did ya? Give it up for Celeste Polanto La Friera Gracias mi gente, con mucho amor y mucho cariño de Celeste Polanto La Friera Inmerto Rosales Orquesta H